Según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, Chile es el país de la región con más desigualdades en los ingresos entre ricos y pobres. De acuerdo a datos recopilados del año 2010 por la OCDE, Chile se ubica cuarto entre los 34 países miembros con una mayor proporción de pobres. Esta cifra se traduce en que un 18% de la población en Chile presenta ingresos inferiores al 50% de la media. Igualmente el estudio señala que el país andino ha hecho esfuerzos por mejorar en algo más de un punto porcentual su tasa de población pobre entre 2007 y 2010. Entre los países que tienen más pobres destacan Israel, México y Turquía, todos ellos al igual que Chile o Estados Unidos, lejos de la media de 11.3% de la organización.